Excelentes noticias. Hasta hace poco tiempo no sabíamos cuánto tiempo duraría la inmunidad en la COVID-19. Es decir, tuve COVID cuántos meses, 4, 5, 6 y me reinfectaré un año, dos años. No sabía. Tampoco sabíamos si al vacunarnos íbamos a necesitar una segunda, tercera dosis al año, etcétera. ¿Qué pasaba con los asintomáticos y demás? Bueno, este estudio presentado por la Universidad de Washington y aceptado por la revista Nature que publicó un preprint, es decir, todavía no la versión oficial. Sin embargo, el borrador en la revista para que sea leído muestra lo siguiente. Fíjense, nos explica grandes cosas. Este estudio los investigadores notaron en estudios previos e incluso como les voy a explicar en tres simples pasos que cuando nosotros teníamos una infección por SARS-CoV-2, es decir, la COVID-19, rápidamente los anticuerpos repicaban al mes aproximadamente, hacían un pico grande y luego a los 3, 4, 6, 8 meses, depende del estudio que ustedes lean, esos anticuerpos caían notablemente. Sin embargo, presten atención, los anticuerpos no son los únicos que nos protegen y baja cantidad de anticuerpos no quiere decir ausencia de protección. Permítanme explicarles esto en un minuto o dos minutos. Los investigadores saben lo siguiente. Nosotros tenemos una bacteria, un virus, lo que fuera. Esa bacteria, ese virus, lo que fuera, nos ataca. Nuestro organismo a través de células especiales va a tener una respuesta estereotipada, va a atacar estas células. En este caso yo dibujé una célula adendrítica, va a atacar a ese a esa noxa, ese daño que nos está provocando el agente externo. Básicamente va a deglutir, va a fagocitar, va a comer a eso, lo va a digerir y lo va a presentar en receptores que están en su superficie. Esa célula va a viajar a unos a unas estructuras especiales que tenemos en nuestro organismo que se llaman nódulos linfáticos. En los nódulos linfáticos, esta célula que va a mostrar a ese microorganismo o a ese cuerpo extraño se va a encontrar con esta otra célula sumamente importante llamados linfocitos. Al encontrarse con estos linfocitos les va a mostrar en su superficie a la proteína o a la parte extraña a una parte de ese antígeno que tomó, que digirió y que lo presentó. Estos linfocitos tienen la capacidad de hacer lo siguiente al reconocer a esta partícula extraña se van a dividir millones y millones de veces en distintos tipos de linfocitos. Acá no vamos a hacer referencia a esos linfocitos T, linfocitos B, plasmositos, etcétera. Esas células llamadas plasmositos van a ser las encargadas de generar anticuerpos. Las células T van a atacar directamente y entre todos van a amplificar esa respuesta y va a ser específica. Ahora, fíjense lo que pasa. Al principio hay millones de clones generando millones de anticuerpos. Entonces, que nosotros notamos? Nos infectamos por SARSCOV2 al mes que notamos un pico de anticuerpos muy notorios. Vencimos a la infección. Qué va a pasar luego? Estas millones de células van a empezar a morir. Por qué? Porque el estímulo pasó. Entonces muchas de ellas van a morir, pero otras de ellas van a ser inteligente y van a buscar un lugar a donde albergarse. Ese lugar, por ejemplo, se llama la médula ósea. Algunos de estos plasmositos se van a mudar a la médula ósea, que simplemente son pequeñas celdas que nosotros tenemos en planos como el esternón, como la cresta ilíaca, entre otros en la pelvis y van a literalmente discutir con otras células y van a ganar un lugar. Esos plasmositos llamados plasmositos de vida larga van a quedarse en la médula ósea para durante décadas, incluso por años. Esas células plasmáticas van a secretar lentamente anticuerpos en bajo nivel. Bien? Además, otros linfocitos llamados linfocitos B de memoria van a quedar en la sangre, en los en los ganglios linfáticos, etcétera. Esta tiene una vida medio un poquito más corta, pero tiene una reacción más rápido. Entonces los investigadores fíjense lo que dijeron. Dijeron lo siguiente. No será que la caída de los anticuerpos a los 3, 4, 5 meses se debe a la transición entre la cantidad de células que estaban produciendo anticuerpos que mueren y la aparición de plasmositos en la médula ósea que liberan menor cantidad de anticuerpos, pero de manera constante. Y lo que tenemos en realidad es menor liberación, pero de manera constante y una respuesta más rápida. ¿Qué quiero decir? Supongamos que dar un plasmosito de memoria en la médula ósea, que de nuevo van a durar décadas, años e incluso para toda la vida. Quedaron los linfocitos B en la sangre. Pocos. Paso un año, me reinfecto al reinfectar. Me va a ver una respuesta rapidísima de estos linfocitos y de estas células plasmáticas que incluso tal vez ni siquiera se produzca la infección o tal vez sea muy leve. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Hicieron tres pasos, tres sencillísimos pasos. Tomaron 77 pacientes que tuvieron la infección por SARS-CoV-2. De esos 77, el aproximadamente 49 por ciento eran hombres y 50 a 51 por ciento eran mujeres o al revés. Más o menos tenían 49 años, pero también tomaron pacientes sin la patología para compararlos. Luego tomaron muestras de sangre al primer mes y después cada tres meses durante aproximadamente nueve a once meses. Y hay un tercer problema. Fíjense lo que yo les estoy queriendo decir. Este estudio dice lo siguiente. Si nosotros tuviéramos células plasmáticas de larga duración en la médula ósea, tal vez nuestra respuesta, nuestra protección sea de por vida. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde les dije que está la médula ósea en los órganos, en los huesos planos? ¿Saben cómo se extrae una muestra de médula ósea? Se toma una aguja de este tamaño más o menos, French 20. Si quieren pueden buscarlo en Google. Se atraviesa el hueso, se toma una muestra y luego se toma como una especie de punzón también grueso. Obviamente que se pone anestesia local previamente. Y de nuevo se toma un pedazo de esas celdas. Luego se ve eso en el microscopio y se tiñe con distintas tensiones especiales y demás. Y se buscan justamente estas células. Entonces primero es una actividad invasiva, molesta para el paciente. No es cualquiera que te va a donar médula ósea para un estudio. Sin embargo, de estos 77 pacientes, 19 donaron médula ósea a los 7 meses y otros 5 de esos 19 la donaron a los 11 meses. Es decir, en dos oportunidades. También tomaron médula ósea de los pacientes que no se habían infectado. Habían tomado 11 muestras de médula ósea de pacientes sin COVID. ¿Qué vieron? Primero en el paso número 2, cuando tomaron sangre al mes, vieron que los anticuerpos aumentaban notablemente. Cuando tomaron sangre a los 4 meses, vieron esto, una rápida caída de los anticuerpos. Y acá está el dato. Hasta ahora nada difiere de los estudios anteriores. Pero cuando tomaron muestras a los 7 y a los 11 meses de sangre, vieron que esa caída ya no era tan marcada, sino que se mantenía mucho más lenta. Seguía cayendo, pero mucho más lentamente. Y pensaron, ¿no será que se murieron? La gran respuesta que había al principio y que ahora los que están secretando baja cantidad de anticuerpos, pero de manera sostenida no son los plasmositos que están en la médula ósea de larga vida y los linfocitos B de memoria que están en la sangre. Entonces, ¿qué hicieron? Tercer paso. A los 7 meses tomaron muestras de médula ósea. Con esta muestra de médula ósea hicieron dos cosas que son bien interesantes. La primera buscaron obviamente células plasmáticas de larga vida de médula ósea que sean específicas para secretar anticuerpos antiproteína S del SARS-CoV-2. Las encontraron, pero también encontraron células de memoria plasmositos de larga vida de médula ósea contra la influenza, contra el tétano y contra la difteria. ¿Qué quiere decir esto? Esas células de memoria, fíjense, estamos hablando de la influenza 2019-2020, también secretan para otros. Es decir, está demostrado que esas células viven mucho tiempo y no solo esto. Cuando toman las 5 muestras de médula ósea de esos mismos pacientes que donan a los 11 meses, siguen habiendo estas células plasmáticas de memoria obviamente porque van a vivir décadas. Eso ya está demostrado. Cuando van a la sangre y buscan los linfocitos B de memoria también encuentran linfocitos B de memoria que secretan anticuerpos antiproteína S. Pero otra cosa, cuando ellos ven la cantidad de anticuerpos anti influenza que hay, se mantenían estables como lo hacían los títulos de anticuerpos del SARS-CoV-2 pasado los 4 o 5 meses. ¿Qué quiero decir? Para ellos esto es una demostración de que la respuesta posterior a los 4 o 5 meses es más baja, pero mantenida y que de haber otra infección la respuesta será muy rápida y contundente. Entonces este es el primer estudio de investigación publicado en una revista de alto impacto que muestra eso, que muestra que hay células capaces de responder por décadas, incluso por todas las videstades. Una noticia excelente y otro detalle lo hicieron en pacientes con COVID leve. ¿Qué quiere decir esto? Y acá hay una entrevista muy buena que salió en un diario que le hacen algunos investigadores muy importantes y le hacen varias preguntas. Le dicen doctor y usted está bien. Este estudio se fijó en los pacientes leves. ¿Qué pasa con los asintomáticos? Y ellos claramente en base a que son científicos les dicen. Este estudio no evalúa a los asintomáticos. Sin embargo, fisiológica y patológica, fisiopatológicamente es esperable que la respuesta de los asintomáticos sea muy similar a la respuesta de los leves en castellano, en español, en inglés o en el idioma que ustedes están mirando. Probablemente también tengan una respuesta a largo plazo. ¿Qué pasa con las nuevas variantes, doctor? Porque como sabemos la influenza, ¿por qué no vacunamos una vez por año? Porque cambia mucho. Hasta ahora conocimos miles de variantes del SARS-CoV-2. Algunas de ellas son variantes preocupantes. Sin embargo, ninguna de ellas es todavía suficientemente preocupante para saltearse la inmunidad o la vacuna. Lo que hacen es disminuir tal vez la efectividad, pero ninguna es totalmente efectiva para traspasar las barreras que conocemos hasta el momento. ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, vamos a estudiar eso, dijeron, pero probablemente como otras vacunas también desarrollen una respuesta a largo plazo. Y por último, ¿me puedo reinfectar con estas células de memoria? ¿Qué tan efectivas son? Nosotros hasta ahora lo que sabemos es que las reinfecciones son poco frecuentes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está preparado, conoce al enemigo y lo ataca mucho más efectivo y mucho más rápidamente. Es decir, la segunda respuesta, una segunda invasión del virus permite una respuesta muchísimo más potente a nivel títulos de anticuerpos, pero a nivel tiempo no permite que el virus ingrese, no permite que se replique, lo destruye en cantidades mucho mayores que la primera infección. Entonces es probable que las reinfecciones se puedan dar, puedan ocurrir, pero en un porcentaje bajo de los casos. Entonces esta es una gran noticia para tantas malas noticias que últimamente están surgiendo con el tema de nuevas variantes, con el tema de nuevas infecciones, en el tema de pérdida de las infecciones, de la efectividad de algunas vacunas o con el tema de algunos países que se encuentran colapsados. Espero que esta charla realmente les resulte útil. Dejanos tu comentario, dejanos tu like. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.